muy buenos amigos como están bienvenidos una vez más a mi canal minúsia pequeña para los que no me conocen y como muchos saben yo soy una uruguaya que vive en montevideo y que ama méxico y pues hoy le toca reaccionar vamos a estar viendo un vídeo que subió amlo en su canal de cuando llegó el presidente de la república argentina alberto fernández la ceremonia de llegada o sea como lo recibieron como los mexicanos recibieron al presidente de argentina me pareció muy chulo traerlo porque está bueno ver como otros presidentes de otros países bueno como es que los reciben a su país y pues nada como muchos saben eso fue como el 20 algo de 21 si no me equivoco de febrero que también participó de la ceremonia del día la bandera de méxico que lo reaccioné así que si no lo pueden haber acá en tarjetitas va a aparecer en la super equipación y lo miren que fue muy hermosa la celebración muy 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 hermosa en los comentarios de ustedes también me lo hicieron hacer llegar y la verdad que nada así que vamos a ver cómo reciben el presidente de argentina que seguro que es súper chulo como todos los mexicanos que reciben re bien a la gente del interior y pues nada en la descripción voy a dejar el enlace del vídeo original y si estás nuevo por acá youtube vídeo te suscribas totalmente gratis y que dejes tu like que me estoy ayudando un montón comenzamos con la reacción de iris eso no es en el zócalo si parece que fuera porque allá está la catedral corríjanme todos de tapabocas de traje ahí está la banderita argentina ahí llega ahí está alberto quiero recordarles de que acá no se apoya a ningún partido político solo lo estoy haciendo porque bueno es el presidente que está en argentina y hablo el de méxico así que pues nada no por favor no mezcle no confundan porque pasó que en un vídeo me han dicho que hay no sé qué que apoya el sistema pero no es así qué orgullo que honor que debe ser que te reciban así guau la bandera argentina y la de méxico buenos días damos la bienvenida al licenciado andrés manuel lópez obrador presidente de los estados unidos mexicanos y el excelentísimo señor alberto fernández presidente de la república argentina para dar inicio a esta ceremonia oficial de bienvenida se entonarán los himnos nacionales de méxico y de argentina qué respetuosos por favor no 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 Los ojitos Los tiene como lloroso Los ojitos 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 Los ojitos